En Camoapa preparan feria ganadera con medidas sanitarias. Los gremios ganaderos de Camoapa tomaron la decisión de realizar la tradicional feria agropecuaria e industrial, mejor conocida como la Feria Atofer. Esta decisión fue confirmada en una asamblea de socios que sostuvo recientemente la Asociación de Ganaderos de Camoapa. El doctor Enrique Aragón, electo como nuevo presidente de la Asociación de Ganaderos, dijo que asumirán el desafío de organizar el evento debido a su importancia económica para la localidad, pero enfatizó que promoverán todas las medidas sanitarias que permitan disminuir la posibilidad de contagios, en clara alusión a la situación de pandemia que todavía prevalece en Nicaragua. Ese es el primer reto que tenemos para dentro de un mes, planificar, organizar y echar a mandar la Feria Atofer. Desde ya aprovecho este medio, Radio Camoapa, que siempre ha estado con nosotros y le agradecemos para anunciar públicamente que la Feria Atofer 2021 va y sería exactamente dentro de un mes, viernes 19 de marzo, sería el día de la inauguración y los días fuertes de la Feria tendrían que ser sábado y domingo, 20 y 21. Estaría por tres días nada más la Feria. Ya desde ya vamos a iniciar a conversar con las empresas locales, a todo el comercio local, que siempre nos han acompañado, a ver si van a estar con nosotros en la Feria y asimismo con las empresas fuera de Camoapa, esas empresas grandes que también vienen a participar en la Feria, a ver si van a participar con nosotros este año. Y los criadores, los criadores de ganado también, ¿verdad? Entonces todo eso lo tenemos que hacer prácticamente en esta próxima semana, ya tener detalles con ellos, para ver si es posible que la Feria sea exitosa aún dentro de las situaciones de pandemia que estamos viviendo. Por supuesto, desde ya le digo que tenemos que organizar en la entrada de la Feria para mantener las medidas de bioseguridad de cada una de las personas que nos visiten en la Feria, tanto fuera como dentro de la Feria. A todo el personal que colaboren con las diferentes empresas que van a estar participando obligatoriamente tienen que tener el uso de la mascarilla, tienen que tener su sistema de sanitización. El doctor Margarito Alvarado es otro productor destacado en la comunidad y habla sobre la importancia de proteger la salud de las personas. Es correcto, pues aquí enfrentando un reto más ante estas dificultades, pero lo importante es la disposición que se tiene para trabajar en función de los pequeños y medianos y grandes ganaderos de la zona y estar presto para impulsar algunos proyectos que vayan a ser beneficiosos para el gremio. Inclusive dentro de las políticas de la asociación, pues si hay obras sociales que se pueden apoyar, también pues porque tenemos que la parte empresarial está la parte social con la cual también se puede apoyar algunas necesidades puntuales. El doctor Enrique Aragón también dijo que realizarán las corridas de toros en el redondel del parque de ferias Rancho Rojo, pero implementarán medidas que garanticen el distanciamiento físico y el lavado de las manos. La Feria Atofer es un evento propuesto al sector ganadero desde finales de los años 80, pero luego de algunos años fue suspendido, hasta que reasumieron el evento en el año 2005, siendo hoy una de las dos ferias ganaderas más importantes del país. Un reporte de Radio Camoapa